Gracias compañeros en estudio, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en el nororiente de Barranca Bermeca, en donde gracias a un convenio de cooperación entre la Alcaldía Municipal y la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues este ente decide abrir sus puertas aquí en este sector del nororiente de Barranca Bermeca para atender a la comunidad de este sector del puerto petrolero. Se encuentra a mi lado Roque Martínez, él es registrador delegado para el Departamento de Santander y que nos va a entregar un poco de detalles, Roque, acerca de esta iniciativa, de este proyecto, de construcción de esta registraduría auxiliar para el municipio. Roque, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Barranca Bermeca. Hoy en Barranca Bermeca nos encontramos recibiendo un inmueble con el propósito de mejorar los servicios a los ciudadanos en el municipio de Barranca Bermeca, en el que vamos a ayudar a que se pueda atender la Comuna 5, la Comuna 6 y la Comuna 7, aproximadamente unos 60 barrios de estrato 1 y 2, en el que pues vamos a tratar de que de esta manera, con esta cooperación, podamos mejorar el servicio a todos los ciudadanos en lo que tiene que ver con la identificación, en lo que tiene que ver acá en Barranca Bermeca con lo de víctimas y lógicamente también para la atención a nuestros compatriotas venezolanos. Esto nos va a permitir que la registraduría especial de Barranca Bermeca pueda trabajar un poco más holgada, más tranquila y se reparta lo que tiene que ver el servicio con esta registraduría auxiliar que hacía muchos años lo estaban pidiendo. Bueno, Roque, hablábamos hace un rato de los servicios que se van a empezar a prestar. ¿Desde cuándo la comunidad puede acercarse a esas instalaciones? Si bien usted habla de una millonaria inversión que va a ser la registraduría para adecuar como tal todo el sistema, la tecnología que necesita para esto, ¿se podrían ir adelantando otros trámites, mientras tanto, como lo es la entrega de cédulas de ciudadanía? ¿Cómo planean esto? Sí, nosotros a partir del día de hoy ya recibimos el inmueble y mientras se hace la gestión en Bogotá, que eso demora aproximadamente unos dos meses en la consecución de los recursos para lo que tiene que ver con el cableado y la inversión tecnológica y la forma en que vamos a organizarlo de la planta de personal. Vamos a partir del día de mañana ya con nuestros registradores, le dimos la orden para que puedan acá entregar cédulas. También vamos a ver si hacemos unas campañas en lo que tiene que ver con las visitas de los colegios para tratar de sacarle la tarjeta de identidad a los niños que no la hayan sacado y que no la requieran acá en estos barrios del Estrato 1-2. Roque Martínez, registrador delegado para el Departamento de Santander, gracias por haber estado con nosotros. Con esta noticia no quiere decir que la registraduría ubicada en la Comunados de Barranca Verbeca desaparecerá, no, esa es la especial, esta que se está inaugurando hoy es la auxiliar donde se le prestará los servicios, como lo ha dicho el registrador para el Departamento de Santander, a por lo menos habitantes de 60 barrios de los estratos 1 y 2 del municipio. Este es un informe que preparamos para Enlace Noticias con la cámara de Luis Ángel Flores, informa para Enlace Noticias, Neila Cosio, muy buenas tardes.